¿Qué pasa con la municipalidad? Así que, bueno, esto va a resentir seguramente el funcionamiento de algunos sectores de la municipalidad, les pedimos las disculpas a los vecinos por estos inconvenientes, pero esto en pos de prevenir y de hacer lo que uno debe, lo que se debe hacer frente a esta pandemia. ¿Esperan nuevas medidas para la ciudad? Por el momento no, pero si te digo por el momento es en las próximas horas. Esto varía permanentemente de acuerdo a cómo esté la situación fundamentalmente en el hospital de Esquel. En este momento, el director del hospital me acaba de comunicar hace minutos, hay cuatro personas en terapia intensiva con asistencia respiratoria por el COVID. Vale decir que quedan dos camas libres en terapia intensiva para toda la región noroeste, para todo el área de influencia del hospital zonal de Esquel, que es muy grande. Dos camas solamente quedan libres en la terapia intensiva y en sala general, es decir, hay seis personas con COVID en sala general, es decir, aquellas personas que no necesitan respirador, pero tienen ya alguna dificultad para respirar. Vale decir que estamos en una situación que empieza a complicarse para lo que es el hospital nuestro y por eso es que la reiteración hasta el cansancio de ser responsables cada uno de nosotros respecto de los cuidados que hay que tener con el COVID. Exactamente, por hoy efectivo tenemos eso, la vigilia que el número principal lo hemos suspendido, vamos a hacer, por el momento estamos reprogramando todo lo que va a ser la vigilia de Esquel, tratando de brindarle a los vecinos distintos números artísticos y atractivos para lo que es el aniversario de Esquel, pero sin el número principal. Y tratando, esto se va a hacer, tratando de que haya poca concentración de público. Esto es lo más importante y el aforo del 50% en el auditorio de la ciudad, en el cine auditorio. Nosotros podemos tomar medidas propias, pero la pandemia tiene que ver con una situación que no es local, sino que es una situación regional y provincial y nacional. Por lo tanto, las medidas que nosotros vamos a tomar, seguramente si hay que tomar las medidas, esperemos que no, pero si fuese necesario van a tener que ver con las medidas que se tomen desde Nación o desde provincia. Y por supuesto, dentro de un marco regional, porque de nada sirve que Esquel tome medidas muy restrictivas y que en Trevely no ocurra, o al revés, o viceversa, puede darse, o que entre Esquel y Trevely tomemos algunas medidas importantes y que en la comarca no se haga. Porque con el tránsito de personas que hay permanentemente, cualquier estrategia, si se hace en forma aislada, no va a tener el efecto que se está buscando. Hoy el turismo está como está, tenemos una buena ocupación en todos los establecimientos turísticos, hay una muy buena afluencia de turismo, que esto va a permitir una reactivación económica. Pero fundamentalmente lo que nosotros, y más como ciudad turística, tenemos que tomar conciencia que los cuidados los tenemos que tener nosotros mismos, con nosotros mismos. Porque si nos cuidamos, la economía nuestra, de nuestra familia, de nuestro lugar de trabajo, de la ciudad, va a poder soportar los embates de la pandemia. Si el virus se descontrola totalmente, bueno, esto va a terminar afectando la economía de la ciudad y la economía de cada uno de nosotros como vecinos. Por eso es que hay que hacerlo por un tema de salud, fundamentalmente, cuidarnos cada uno de nosotros, pero también por la economía y por la forma de subsistir que tiene cada vecino de nuestra ciudad. Sí, por eso estamos, se busca por el momento evitar todo este tipo de medidas, no estamos pensando en este momento este tipo de medidas, pero ya hoy el número es preocupante, ¿no? Cuatro personas en terapia intensiva, bueno, ya es una luz naranja que empieza, naranja tirando a roja, que empieza a destellar dentro de lo que es el control de la pandemia. ¡Suscríbete al canal!